Hay un cártel metido en Ecuador, ese cártel, hay un reclamo internacional, es un cártel solapado por las autoridades mexicanas, matan al aspirante a la presidencia, vamos, no es un tema menor. Tenemos muchísima agenda, ¿les parece que empecemos? Sí, yo creo que hay que empezar platicando un poquito de los temas internacionales, esta cosa abominable que pasó en Ecuador, es un magnicidio, hay que decirlo con todas sus letras, con varias líneas de investigación, pero una muy contundente, la que tiene que ver con las amenazas que había recibido el candidato presidencial Villalpando del cártel de Sinaloa, había tenido amenazas de la mafia mexicana, dicen ellos, la realidad es que Niel había vertido críticas muy severas sobre el régimen de Rafael Correa, que son, pues es como el aliado, digamos, del castrochavismo en América Latina, y el presidente es un procesador que no se animó a condenar el ataque. El presidente mexicano. Mexicano, el observador, no se, dijo que había que esperar porque había muchas líneas de investigación y que él no se aventuraba a decir nada, pues nada más lamenta las cosas. Pero coincide mucho que ni él, ni Alberto Fernández en Argentina, ni Maduro, ni toda esta línea, ni Daniel Ortega, se aventaron alguna condolencia, algún mensaje contundente, pero vamos a ver este video de Villalpando en Ecuador. Nuestra patria es la mayor víctima de las operaciones criminales de las mayores mafias de narcotraficantes del mundo. Pero esas mafias y esos carteles no son ecuatorianos. No es que florecieron en el hermosísimo pueblo de Chone o en Esmeraldas. No, señores. Las nueva generación grandes carteles no nacieron en este país de paz. Nosotros no vamos a permitir que el crimen organizado, manejado por estas escuelas de sicarios, de criminales de la droga de Colombia y México, sigan cobrando víctimas inocentes en esta patria. Que el señor Manuel López Obrador encare su problema con las mafias, allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico. Cuando dice gran parte de la clase política, Villavicencio claramente se refiere a la clase política de Morena, que ya no solamente a nivel nacional, sino además a nivel internacional se sabe que les están pagando las campañas, que los eligen para ser candidatos, que los autorizan para hacer una campaña y que la ... ... ... ... ... ... que los controle y demás, y pues hace mucho ruido este video, es muy lamentable porque es una persona que genera mucha esperanza allá en Ecuador, sobre todo entre los jóvenes, tenía como que mucho punch entre los jóvenes allá en Ecuador, y que haya muerto en estas circunstancias y bajo la sombra de la sospecha de que algo tuvo que ver la mafia mexicana. Y luego concatenada también, dicho por él mismo, con la clase política, pues es una cosa muy triste, ¿no? Muy triste y claramente es un, digamos, internacionalmente así se está viendo el gobierno de México y se está viendo México. Y es verdad, el presidente no encara a la mafia, le da brazos y lo ha dicho él mismo. Esa es la política pública, esa es la ola de violencia que tenemos ahora nosotros, es por los abrazos, sino balazos que le permiten también, pues, tener hasta franquicias allá en Ecuador. Es terrible porque más es un asesinato que todos lo vimos en video, de un acto de campaña. Y luego al asesino lo matan en custodia de las autoridades. Para terminar con el tema, a dos horas del asesinato. Así es. Y los mismos ecuatorianos recuerdan esos momentos en donde habla del cártel de Sinaloa, donde les dicen, no les tengo miedo. Y previamente había dado este mensaje a decir, señores, y hablo de Petro, pero particularmente a nosotros nos interesa de México, encarren esta mafia porque nosotros no podemos ni nos toca. Y entonces realmente es una enorme preocupación de las grandes tragedias que tenemos ahorita en nuestro país, por el difícil punto de regreso. Es un gobierno que no enfrenta, es un gobierno cobarde frente al crimen organizado. En el mejor de los casos. Un crimen organizado que está cooptando, está eligiendo autoridades, está pidiendo piso, está poniendo impuestos, está cooptando al Estado en la cara del Estado. Claro, claro, claro. Y eso al final del día siempre cobra factura, ¿no? Ya sabemos que, bueno, existe prueba fundada de la existencia de este cártel que se maneja desde Venezuela, el cártel de los soles, ¿no? Donde incluso el gobierno de Estados Unidos tiene en la lista de los más buscados a Diosdado Cabello, este funcionario venezolano de mucho tiempo por estar involucrado en el crimen organizado. Y bueno, pues todo esto va anclado. Ojalá que no pase a mayores. Y para cerrar el tema internacional nada más, pues en Argentina ayer hubo elecciones primarias, son las primarias para elegir candidatos de los partidos, de las alianzas. Lo interesante es que en la votación global las dos fuerzas opositoras sumadas tienen más del 60% de los votos, ¿no? Y la alianza del partido, de los Kirchner, pues, del peronismo, exactamente, se queda con 30% nada más, ¿no? Es que están sufriendo una crisis económica brutal, ¿no? Por culpa de ellos. Ellos mismos, ¿verdad? Los responsables. Porque así es esa izquierda populista, porque creo que es importante, así es el populismo y está en una crisis enorme, Argentina, y por supuesto, pues se va incluso polarizado también en unas elecciones primarias que ojalá un día tengamos. No, hombre, sería sensacional tener un sistema. Todos votan al mismo tiempo, el órgano electoral hace ese padrón y todos votan al mismo tiempo, entonces tú, siendo del peronismo, no puedes votar en esto, los libertarios no tendrán. Puedes votar en un partido o en una alianza nada más, el mismo día, al mismo tiempo, y así no hay de que achuchita la bolsa. Y ojalá lleguemos. Que la corcholata, que no hable con fulano y que diga por allá y que el número que pensaste, pero no debatan entre ustedes, no. Allá hay una elección primaria y se acabó. La primaria y ya después toca la elección. Exactamente. Yo quisiera nada más, antes de pasar el tema de Ecuador, sí hacer una reflexión verdaderamente preocupante. A ver, hay un cártel metido en Ecuador, ese cártel, hay un reclamo internacional, es un cártel solapado por las autoridades mexicanas, matan al aspirante a la presidencia, vamos, no es un tema menor. Aquí en México tenemos 150 mil asesinatos, todos, cada uno vale en su justa proporción de dignidad humana, todos, cada uno de sus 150 mil. Pero estamos hablando en Ecuador que mataron a quien quería dirigir la nación. Reclaman. Y era el opositor. Claro, reclaman además porque este tipo de discurso que acabamos de ver, en donde el aspirante a la presidencia dice, pues estos cárteles mexicanos, que por supuesto están inundando también su nación, y él trata de defenderse y les pone nombre y apellido, digamos, ¿no? Lo asesinan después. ¿Uno qué esperaría del primer mandatario mexicano? Más allá de la politiquería, más allá de si este Villavicencio estaba en contra del que López Obrador quiere que gane. Más allá de verlo como adversario. Lo único, lo primero que nosotros pensaríamos es, oiga, señor López Obrador, qué inhumano, qué falta de sensibilidad. Sí, un elemental cordialidad. Claro, o sea, no importa si eres de derecha o de izquierda, no importa si es el que va contra tu amigo populista o no. Es un aspirante a la presidencia que asesinaron. Y lo que dice López Obrador es, no voy a fijar una posición. O sea, oiga, unas condolencias. No, nada. Un que se investigue y que se sancione a los delincuentes y a los criminales. No es una sentencia, le pedimos una condonencia. Incluso si hay una investigación para el cártel mexicano, que se haga la investigación objetiva y si es así que se sanciona. Eso es lo mínimo que esperarías. ¿Quiere tapar la posibilidad de que haya habido involucrado algún cártel del crimen organizado por allá, sus cuates, y quiere taparlo, quiere hacerlo así? Pero es muy congruente con lo que hicieron, insisto, Alberto Fernández de Argentina. Sí, sí, toda la bolita. Maduro, Díaz-Canel, Daniel. Qué terrible, ¿no? Porque entonces si eres de derecha o de izquierda, dependiendo de quién esté en el poder, o se conduelen o no. Es que para ellos, acuérdate que hay dictaduras buenas y dictaduras malas. O sea, para ellos, si una bota te está apretando contra el piso, ahogando en el cuello contra el piso, pero esa bota es la del pie izquierdo, está bien que lo hagan, pero si es la del pie derecho hay que condenarla. Ese es el tipo de incongruencias que hay que estar señalando. En fin. Terrible. Terrible. Terrible y también hay que poner nuestras barbas a remojar porque esperemos que esto no siga avanzando. Terrible.